No me gusta mucho repetirme porque siento que ustedes putos me ignoran, ¿verdad? Pero, pero, quiero revivir mi Twitter, así que, para el próximo Hablemos de, voy a responder cualquier pregunta que ustedes me dejen en mi Twitter, serbe y precioso, que vienen acá, ¿verdad? Que se los puse en el vídeo pasado y me ignoraron por completo, pero yo confío en que se les pasó, se les olvidó, así que, eh, otra oportunidad, amigos, porfa, métanse en mi Twitter, pregúntenme lo que sea, y no me ignoren, porfa, no me dejen visto. Bienvenidos chicos y chicas a Hablemos de, la sección donde te hablo sobre tres temas, noticias, memes, tramas, cosas que pasan que sean más interesantes, las discutimos por aquí, dejas tu opinión y todos somos fucking felices, ¿verdad? Pero lo importante de esta sección es mi opinión, porque, claro, yo soy un YouTuber todo poderoso, cuya opinión es imponente a la de los demás, por supuesto. Claro, entonces todo lo que digo está en lo correcto, y ese es el por qué yo hago todos estos vídeos, para que ustedes siempre tengan la verdad absoluta, al menos una vez cada dos semanas. Este, ya hablando en serio, eh, hoy no tengo tres temas, nada más tengo dos, no sé si lo voy a poner a tres, por lo momento dos. Otra cosita que quiero decir aquí antes de comenzar es que justamente hoy en el trabajo nos contrató una escuela de comida para que le grabemos durante dos semanas un curso que harán durante esas dos semanas, que empieza a partir de mañana hasta el próximo viernes, de 8 a 8, o sea, va trabajando 12 fucking horas durante dos semanas. Este vídeo sí lo voy a poder sacar este viernes, fin o linduunito, lo estoy grabando el lunes, pero el de la semana siguiente sí dudo mucho que lo vaya a sacar, porque normalmente yo saco, no hablemos de ello, un vídeo más elaborado y más editado. Pero ese vídeo más elaborado y más editado, que posiblemente haga era, es como que el top de mi opinión sobre todas las sacas de yo-yo, poniendo en un top cuál es la mejor, cuál es la peor y así, eh, no creo que me dé chance de hacerlo porque voy a estar ocupadísimo con esto. Así que es muy posible que la semana siguiente no saque vídeo. Lo anuncio por aquí, igual voy a dejar un comunicado en la parte de comunidad, también lo voy a avisar en mi Twitter, coño, métanse en Twitter, maldita sea, síganme. Y así, nada, les aviso, les aviso nomás por ahora. Muy bien, chiquitos y chiquitas, aquí tienen los tiempos de cada noticia, por si te interesa más una que otra, allá tú. Y nada, vamos a comenzar. A ver, esta noticia se me estaba haciendo muy, muy vieja y yo decía, coño, tengo que hacer el puto beblemos de, porque si no esta noticia se me va a ir en el olvido, carajo. Pero, por suerte, surgió un nuevo drama, claro, el drama de Ariel, y hizo que esta noticia volviera o por lo menos tenga relevancia ahorita. A ver, ¿de qué coño le estoy hablando? Eh, hace un par de semanas, como que dos o tres semanas, hicieron un Nintendo Direct, no Nintendo Direct, sino que anunciaron un trailer de Pokémon Espada y Escudo. Pokémon Espada, es la mejor versión, porque así juegas espaditas con tus amigos. Entonces, en este trailer mostraron varias cosas. Una de las cosas que mostraron fue a una nueva líder de gimnasio, o líder de estadio, o líder de fútbol club, cosa rara de nuevos Pokémon, que se llama Nessa. No sé cómo coño se le va así, Nessa, tal vez se pronuncie diferente, no me maten por la pronunciación, por favor. Y claro, como es internet, no se dieron a esperar y empezaron a sacar un montón de fanarts, como siempre pasa, ¿sabes? Ahorita acaban de sacar otro nuevo avance con nuevos entrenadores, y también ya hay un montón de fanarts y porno, mucho porno. ¿Qué fue lo que pasó? Hay un artista muy popular, que creo que es una de las más populares en este mundo, bello y hermoso, de internet, que se llama Sakimi-chan, ¿verdad? Pues es posible que hayas visto uno que otro dibujo suyo por ahí, es demasiado popular, dudo que nunca hayas visto un dibujo de ella. Pero, pasa que ella hizo también un fanart sobre esta Nessa, ¿verdad? Hizo como un retrato de Nessa, y el puto internet se volvió loco, te va a dejar aquí el retrato de Nessa. Y quiero que tú me digas qué te parece que esté mal sobre esto, ¿ok? Te va a dar tres segundos. Ya, ni siquiera conté si eran tres segundos, puta madre. El drama que causó esta imagen fue porque muchas, muchísimas personas dijeron que Sakimi blanqueó a Nessa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una racista de mierda y no soporta la idea de que Nessa sea de color o negra. Digamos las cosas por como son. Coño, de color suena demasiado raro, ¿verdad? Porque yo me imagino a alguien de color y me imagino a alguien azul, totalmente un avatar, ¿ok? Está bien. Y aquí en Latinoamérica, aquí sobre todo en Venezuela, es muy común cuando decimos alguien negro, alguien blanco, alguien asiático, ¿qué tal? Y demás, así que si se me escapa un negro, ¿verdad? No se vuelvan locos, por favor. Esa simple barrera cultural que hay entre nosotros, queridos amigos. Pero igual, creo que también en Latinoamérica es muy común que se diga negro. En fin, ¿verdad? Si tienes aunque sea una pizca de materia gris en el cerebro, te vas a dar cuenta que esta caraja no hizo a Nessa blanca. O que la hizo más blanca porque es una racista de mierda. Sino que simple y llanamente existe algo que se llama luz y reflejo de luz en la piel. ¿Verdad? Eso fue loquísimo. Toda la gente se le abalanzó a ella y hubo demasiada gente, coño, de su madre que empezó a agarrar el dibujo, lo editaba para poner la piel un poco más negra, más oscura, y le pasaba, toma, arregle tu dibujo de mierda. Me dijo, qué obstinantes son la gente. Ojalá se mueran todos, carajo. En fin, el punto es que luego la comunidad de americana, de dibujantes, con una paciencia, huevón, con una paciencia de Jesucristo, vino y le explicó a estas personas. Amigo, mira, ve, te explico. Una luz funciona de esta manera. Si yo, yo tengo aquí, ¿verdad? Yo estoy aquí así, ¿verdad? Ven, ven, ven aquí. Pues se puede decir que este es mi tono de piel base. Si yo apago la luz, coño, ¿verdad? Me veo más oscuro. Qué loco, ¿no? Yo qué, y si yo estoy aquí, y si ahora yo agarro mi brazo y lo pongo más cerca de la luz que pasa, oh, coño, se pone más blanco. Carajo, eso fue lo que pasó, imbécil de mierda. No es que le está haciendo, la está blanqueando. Es que simple y llanamente, cuando tienes un punto de luz cerca de tu rostro, de tu piel, indiferentemente de qué color sea, tu piel se aclara. Porque es una respuesta a la luz. Así de simple. Y el dibujo que hizo Sakimi, básicamente, o sea, si uno se pone a analizar los puntos de luz de ese dibujo, básicamente podría decirte que tenía una luz atrás y una luz adelante. Pero una luz adelante no como la tengo yo, sino un poquito más cerca de su rostro. Por eso, lo claro que está, ¿verdad? Lo divertido de esto fue que la comunidad japonesa de artistas vieron esto y se subieron al tren del fucking mame. Porque mientras que en América, ¿verdad? Sabemos que esto de aclararle la piel a dibujos, a personajes, está mal. Porque claro, marico, si ya lo hicieron de un tono de piel en específico, y si tanto nos quedamos que cambien un actor, un personaje a un actor del color que no es el personaje, ¿verdad? Ya vean por dónde me estoy yendo. Entonces, claro, nosotros no vamos a ser hipócritas y vamos a respetar la decisión del creativo, pues la decisión del creador. A pesar de que haya mil y un fan argentumber que básicamente agarran un personaje blanco, flaco, y lo vuelven negro y gordo, por alguna extraña razón, simplemente los dejamos ser. No nos metemos, qué raro se ve, ok, se ve raro, pero allá ellos, es lo que ellos quieren dibujar, es como ellos quieren dibujar al personaje y no se les puede decir nada. Eso es lo que normalmente en personas normales, común y corriente, hemos llegado a internalizar, ¿ok? Y claro, lo que nos pone furia, lo que da furia de todo esto es que, ok, suponte que si hubiese sido el caso, simplemente esa química hizo aclararle un poquito más el color de piel. ¿Cuál es el puto problema con eso? Porque cuando viene alguien y agarra un personaje flaco y blanco y lo cambia totalmente a lo impuesto, a gordo y negro, ¿por qué nadie puede decir nada? Porque eso está bien, pero aclarar un poquito la piel de un personaje de color está mal. O sea, ¿me entiendes lo que te digo? En fin, el punto es, claro que por parte de América, ¿verdad? Uno sabe que eso está mal, que tal, que toda la paja y la guacharaca, así que simplemente nos quedamos diciéndole estúpido de mierda, eso se llama iluminación. Y un montón de gente explicándole a los demás cómo coño funciona la iluminación. Hasta ahí ya había llegado la vaina, pero vinieron la gente de Japón, ¿verdad? Y esa gente sí no juega a carritos, juega a pura moto, así como decimos aquí en mi querida Venezuela. Vieron los japoneses y comenzaron a hacer fanarts de Nessa, Blanca y Rubia. Jódanse todo, váyanse todo a la puta mierda. Ahora, ok, que se están arrechando porque un artista aclaró, entre comillas, la piel de un personaje moreno. Ok, vamos a cambiarle totalmente el color y vamos a hacerla rubia de paso. Fuck you, básicamente era lo que decían. Marisco, varios dibujos, empezaron a salir muchísimos dibujos de Nessa, totalmente a la invencia. O sea, en vez de ser morena, siendo blanca y rubia, huevón, empezaron a salir esos fanarts, marisco. Y todos eran de parte japonesa porque, ¿sabes? Me sabe a culo, huevón. Básicamente, algunos decían, básicamente, que coño, marisco, si tú te vas a arrechar por un maldito dibujo de mierda, que prácticamente es todo una provocación para que tú te arreches y nosotros nos riamos. O sea, si tú te vas a molestar por eso, marisco, anda a verte, ¿verdad? Porque tienes serios problemas en tu vida y el hecho de que le cambien el color a un dibujito no es uno de ellos, ¿verdad? Tienes problemas más graves que ese. Ya hemos hablado mucho de esta personita, de este personaje a quien hablemos de. Creo que la he mencionado una o dos veces más antes. Para los que no lo conozcan, te presento a Belle Delphine. Es posible que no pueda poner muchas fotos de ella aquí por su naturaleza. A ver, si no sabes quién es de Belle Delphine, pero creo que ya lo debes saber porque se ha vuelto muy popular en los últimos días. Ella es una modelo de Instagram o una egggirl. Básicamente lo que hacen es que a través de fotos en lencería, fotos encueradas, como venden, nudes, de ellos ganan su fama y también trabajan vendiendo esto, vendiendo nudes a través de Patreon o Ko-Fi o lo que sea. Ese es su trabajo y por mí, está bien, no tengo ni un problema. Ni yo, ni el montón de personas que le compran, ¿sabes? Le apoyan a su Patreon, vamos a decir esa palabra, para comprar las fotos. Para no tener tantos que, porque siempre me monetizan estos putos videos. Así que vamos a decir, apoyar a Patreon es igual a comprar fotos. Ok, ok. Entonces, ni la muchas personas que apoyan a Patreon a esta señorita. Ok, está bien, o sea. Esta garaja, como ya lo he dicho antes, es una de las más fucking famosas egggirls o modelo de Instagram, como lo quieras llamar. Voy a decir modelo de Instagram porque egggirls me suena demasiado raro. Y creo que es de las más famosas y de las que más vende, realmente. Y ella se ha hecho una fama de ser, de como que no tomarse muy en serio a sí misma. En el sentido de que ella ha hecho cosas, como por ejemplo cuando salió la noticia falsa de que la habían citado para la corte por evadir impuestos. Después de eso, lo que normalmente, y le llegó un montón de odio por eso, tanto de gente como de otras modelos de Instagram. Ella, en vez de hacer un video, pidiendo disculpas o defendiéndose al drama, ella hizo este video. Entonces, ya con este video y con la sensación que estaba de escribir brevemente, puedes darte cuenta un poco de cómo es Bledele, en fin, de cómo actúa ella y de cómo, en fin, al cuento de lo que ella hace. Después de esto, ella agarró y dijo, si esta foto llega a tantos millones, me creo que agarró un millón de likes o un poco más en Instagram, me abre una cuenta de Pornhub y subo 10 videos. Yo no sé que estaba esperando a la gente, ¿verdad? Porque ella dijo básicamente, me abre una cuenta de Pornhub y subo 10 videos, ¿ok? Y eso fue lo que ella hizo, ¿verdad? Llegó al millón, hizo una cuenta de Pornhub y subió 10 videos. Ninguno era video no por. Ninguno. Ninguno. Pero eso ya se venía a venir. Ella es muy sencillo, es como que decirlo muy troll, muy jodedora. Entonces, lo otro que hizo fue que ella abrió una tienda. Una tienda donde básicamente vendía póster. Básicamente para eso es la tienda. Creo que más adelante irá a vender camisetas o cosas por el estilo. Pero se abrió una tienda, una página web para vender sus cositas. Y yo digo, yo personalmente digo, que ella hizo esto, lo comenzó como una joda. Ella hizo esto como una joda. Que fue de que, como les digo, la naturaleza de Belle Delphine es muy troll, muy jodedora. Entonces, ¿qué fue lo que dijo para anunciar la, la, la vaina esta, la tienda? Bueno, se grabó un video de ella prácticamente bañándose y agarrando el agua de donde se bañaba. La ponen en un potecito y decía que lo estaba vendiendo, que estaba vendiendo esa agua, ¿verdad? Y ahí está en la página. Cuesta 30 dólares ese potecito, ese frasquítico de agua de, de, de ella bañándose. Yo esto me lo vi como una puta joda, un puto jajaja. Me imaginé que capaz, y yo pienso realmente que ella también imaginó lo mismo. De capaz iba a comprar, no sé, bueno, qué sé yo, 20 personas a lo mucho. Ya, pues nada más por los loles y ya. O sea, porque realmente esto es así, pues, como que una joda. Pero, la joda salió mucho, muy, 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 muy de proporción. Marisco, es que literalmente esta caraja ha vendido una cantidad huevón. Yo creo que ella ha vendido mínimo, mínimo, mínimo 10 litros de agua. En todo, entre todos esos potecitos, marisco. O sea, la gente se arrechó porque cómo es posible que esta caraja nos vea la cara de imbéciles. Yo entiendo cómo dicen vainas como que, ay, que arrechera que esta caraja nos vea la cara de imbéciles. Yo puedo venir acá y agarrar y decirte, marisco, voy a vender esta taza de café. Te voy a vender esta taza de café con medio café adentro. Te lo voy a vender en 30 dólares. Y tú vienes y me lo compras. ¿Quién es el huevón? ¿Tú o yo? Marisco, tú. O sea, ay, que vele, delfín nos quiere ver la cara de pendejo y se está haciendo millonaria. Huevón, si se está haciendo millonaria, es porque la gente se lo compra. Por ende, es porque la gente es muy imbécil. No entiendo. Y también hay un poquito de envidia, ¿verdad? Voy a usar esa palabra, ¿verdad? Porque me recuerda mucho cuando Justin Bieber, ¿verdad? Y la fanboy, cuando criticaba a Justin Bieber, fanboy, solamente decían, ay, que le tienes envidia. Pero siento que eso a veces pasa porque he leído demasiados comentarios. O sea, que dicen como que, ay, que bolas esta caraja ganando tanto real. Con fotos de Patreon. O sea, con fotos de Patreon y vendiendo esta agua estúpida. Y cuando yo soy un médico, me da la universidad, gano media mierda, gano menos que ella. Marisco, hay mucha gente que hace la mitad de lo que uno hace, ¿verdad? De lo que un médico, un bombero, un ingeniero o lo demás hace. Y ganan millones y millones de dólares, ¿verdad? Primero, tienes que aceptar ese puto hecho de que tú no eres la única puta persona en el mundo. Segundo, también tienes que hacer el otro hecho, ¿verdad? De que esta carajita ha logrado lo que ha logrado porque le ha puesto, le ha puesto demasiado. No me refiero a que, ay, se tomó una foto y ya no. Me he puesto que le ha puesto coco y cabeza. Porque mantener algo así, como lo que ella tiene, es jodido. Es difícil, huevón. Fucking difícil. Pero lo ha logrado, Marisco, y para eso se necesita saber. Saber aunque sea un poquito, un poquitico de estudio, Marisco. La caraja es un fucking genio, huevón. Se está haciendo millonaria a punta de vender frasquitos de agua, huevón. Es un maldito genio, huevón. No creo que realmente le esté vendiendo la cara de estúpido a nadie. Lo estúpido viene que ustedes se los compran. Ahí viene lo estúpido. ¿Ok? Hasta ahí. Ahí es que vienen lo fucking estúpido. Al final del día, realmente no entiendo por qué muchos odian a Belén Delfín. Lo que tengo entendido es que la odian porque vende fotos en Patreon. Y gana dinero con eso. ¿Por eso la vas a odiar? Es súper estúpido odiar por eso. Realmente. Realmente. De verdad. Aquí entre nosotros. Es demasiado imbécil. Si estás molesto porque ganas menos que una persona que, si yo, vende fotos en Patreon. Haz otra mierda. Haz cualquier otra cosa. Haz cualquier otra vaina. Para ganar dinero. No lo veas como que este tipo gana más que yo. Que injusto. Velo como que este tipo gana más que yo. Haciendo menos que yo. Eso quiere decir que yo tengo una oportunidad de ganar mucho más dinero que estoy ganando ahorita mismo. Tal vez si hago una cosa u otra cosa. O lo que más nadie haya hecho. Lo logro. Al final del día. Eso también es lo que hizo. Y ya hizo algo que más nadie ha hecho. Si se da por joda. Vender su fucking agua. Ok. Ok. De esta manera. No sé si ella hizo algo malo. Si de verdad. El hate que se ha llegado. Le ha sido justificado. Si es así. Vuelve en los comentarios. No me pongan nada de lo de las noticias. De que hay mucha gente. Se ha intoxicado con esa agua. Por beberse la amarizco. Creo que no hay ninguna noticia esa. Que sea realmente verdad. Todas las que han salido son falsas. Pero en fin. En fin. En fin. Eso es lo que quería hablar. De esto. Que me parecía muy curioso el caso. Me parecía demasiado loco lo que ha pasado. Es verdad. Que locura. Como le han comprado toda esa mierda. Guevón. Que rabia. Que bronca. No haber nacido mujer. Si hubiese nacido mujer. No estuviésemos hablando en este video. Estuviésemos hablando en Patreon. En fin. Ya estoy sudando mucho. Y creo que ya. Creo que ya. Con eso nos vamos a quedar hasta el día de hoy. De todas maneras. Déjame ver cómo sigue la semana. Si de repente me sale un tercer tema. Para hablarles con ustedes. Si no. Hasta aquí los dejo. Como siempre chicos. Tienes el link a todas estas noticias acá en la descripción. Me gustaría saber también. Cuál es tu opinión sobre estos temas. Que hay. No se vayan a matar en la caja de comentarios. Por favor. No se maten. Recuerda mandarme la pregunta. No me ignoren. Marditos. No me ignoren. Y ya. Nada más. Nos vemos. La próxima semana arriba. Creo. Y luego estarán anunciando eso. Ya veremos cómo va todo. Bueno. Bueno chicos. Les dice que te gustó. Si te gustó. Un abrazo. Nos vemos en la próxima. Adiosito. 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 Adiosito.